una reciente entrevista compartió que su lucha con el alcohol en el último año lo llevó a considerar el retiro de la música aunque llegó a pensar en dejarlo todo aclaró que no que sigue trabajando para superar sus problemas utilizando la marihuana para controlar la ansiedad bueno vamos está en inglés pero no nos vamos aquí no somos maricanos pero no también en inglés bueno ahí está también su título pero es algo interesante los de lo que dicen y aquí sobre su vicio con el alcohol también conocemos su vicio con los estupefacientes de la droga obvio él tiene una serie donde él habla de todo eso ni que ya ha sido un artista que ha estado sumergido en estos vicios y yo sé que a él en muchas ocasiones se le ha hecho difícil salir de estos vicios como mucha gente señores y yo creo que nikki ya sería un ejemplo de superación para muchas personas que están en estos vicios tanto en el alcoholismo como en el vicio de la droga para poder verdad para poder sobresalir eso y seguir impactando en lo que la sociedad ya sea un ejemplo a seguir por ejemplo nikki ya en el ámbito de la música recuerden que él tuvo una gran baja de luego de pegarse luego de ser una de ser una estrella en puerto rico con los cangridas y yankee luego él tiene esa baja donde se puso obeso la droga él me entiende la la mala vida las malas relaciones y eso y donde él tuvo él se desconectó de todo eso y luego tiene una una nueva oportunidad en colombia y ahí fue donde él aprovechó ahí fue donde él mentalmente se puso para su físico se puso para para quitarse es desde su vicio y sea es un tipo que ha tenido demasiadas demasiados otacos lo ha sabido brincar los nikki ya hoy en día es un tipo exitoso un tipo que me entiende es un artista obvio ya 30 y tú hablas de nikki ya tú está hablando de un artista la verdad que es súper famoso y sin que lo que usted dice a la cámara para llegar a detrás de capa que ya son cosas de ejemplo que tienen que llevar hace de ni que ya para que su super novice vive no me ve acá y hace cuando ni que ya sacó una canción no ni que llama ni que ya va a sacar un álbum ahora nuevo por eso que yo creo que está haciendo medio también el o sea aparte de que él tiene su propio programa él le puso entrevista artista también o sea que eso es algo algo que no es nuevo de artista que se ponen a ser podcast y contenido y ahora viene con un álbum saque nikki ya nikki ya ya ha recibido demasiado dinero de la música un tipo que está tranquilo un tipo que está chile y dime tú le da le compro la embolín a la a es no y se lo deja porque termina mira nikki ya nikki ya es el mismo ejemplo nikki ya es el mismo ejemplo de que como menciona mucho ya la fama no es para todo el mundo y también que la fama conlleva muchísimas cosas yo misma estaba no me acuerdas quién fue que yo le dije que esta semana que pasó con los premios actividades y cosas yo me mataron comía y decía pero con razón que los artistas y la gente con dinero y gente que ocupar se abraza se acerca a lo que son las sustancias dañinas para poder sobrellevar el ritmo de vida que llevan que es estresante entonces hay que podemos decir reconocer sería la palabra a esas personas como nikki ya que han logrado salir de ahí porque a muchas se le ha ido muy difícil miren el caso de este muchacho de la película mi pobre angelito y rubito chiquito que él tuvo estaba su estrellato y tuvo una descaída porque no vivió su infancia no maduro esa parte entonces gracias a dios pero ya luego de muchos años fue consiguió está con la de saquico de la chinita en el nombre de ella con brenda son exactamente que le cambió su vida de un giro de 360 y él formó una familia y está estable entonces nikki ya tal vez no ha corrido con la suerte de tener una mujer que sé que esté estable con él lamentablemente pero en el ámbito del como personal como ser humano él se ha encontrado se ha reencontrado con él mismo y ha tratado de manejar esa parte y se le entiende porque ni que ya no es el primero ni va a ser el último de muchos artistas que se han querido retirar o han caído de la música por problemas de alcoholismo ahí está josé josé y lo de josé josé era hereditario de su padre entonces se engariñó se abrazó de esas cosas por tantas tanto sufrimiento y tantas cosas que pasó dinero fácil mujeres y al fin y al cabo murió solo me voy a entender como este otro de ay dios me va en nombre de esos de esos caballeros pero el camilo sexto es otra vez que murió solo porque también se agarró de lo que el alcohol y todo eso pero es que no saben sobrellevar o no tienen alrededor de ellos pues personas que los guíen los ayuden a sobrellevar esto pero qué bueno es que ni que ya han podido salir de esto que se ha reivindicado ha iniciado o ha continuado su carrera musical esperamos con muchas ansias entonces el álbum en el que él está trabajando porque nunca es tarde para iniciar de nuevo y hay muchos artistas que lo han hecho y se han recuperado y han dado lo mejor de sí así que felicidades sí comprende todavía en cierto modo porque creen bueno claro que sí la marihuana es de ahí pues se utiliza para fines ilícitos pero en este caso estamos viendo de que la marihuana en el caso de nick y ya pues prescripta claro está pues lo utiliza para controlar esa ansiedad y todo eso pues que ha pasado verdad con el alcoholismo y todo eso esperando que el nick y ya pues siga en ese camino y aquí pues a ver si algún día de estos nos estamos a hablar seriamente sobre sobre eso de la marihuana me gusta las anécdotas que las él hace muchas anécdotas con con artistas y vaina pero que él hace como como en ese flow chistoso o sea él hizo una anécdota en esa misma entrevista o sea en otra entrevista donde él le hablaba con tego y porque él limita a sí mismo a los artistas como yo hablo es una también de wii sí indica que wisin se pone en tren a dije a papi vamos a romper o sea pero es chévere chévere ni que ya señores